Música Estoy grabando por si te caes para que quede en la historia de la vida Trate de caer tan duro para que sea más chistoso el video Por favor, que sea natural ¿Está helada? ¿Y onda que te duela? Haz como que te caes y como que te sale mucha sangre Como que te quebras un hueso ¿En serio? Voy a estar con zapatos ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios! Ok 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 Ey, no me van a estar tirando agua porque tengo la cámara, ¿eh? ¡Oh! ¡Oh! Fíjate, mis zapatos, ¿cómo se eran depulento? Que todavía no les entra la boca ¿En serio? Apenas le están echando así como burbujita ¿Qué? ¿Para qué? Si al final me la va a mojar igual, po? No, 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 no Para que te sientas la boca ¡Me oscure! Oye pollo, oye pollo, oye gordo, está ahí nervioso, está ahí cototudo, mira no está tan mal porque como llevo pantalones puestos entonces tiene esta fresca que va a estar, no, si es que de a poquitos se va a sentir, a mi me va a llegar al tiro a la cintura, pues mira si yo soy más chata que todas ustedes, no pero no te llevo, no, no te llevo dame la mano, oye las abuelas, un cabrón chico ya hubiera ido corriendo está rica el agua, está rico, está rico, está rico ahora ya no se siente, se siente el agua porque el cuerpo, la temperatura, pero ya la pierna de abajo no está helada, la cámara se salva primero, después la blanquita, toma la blanquita que estoy a punto de que se caiga está fuerte, está acá, a este paseito no vino el apoyo porque está trabajando, pero mira traje, en vez del apoyo traje a mi gordita yo nunca estoy solita, mira que bonito para allá imagínate gordi dos trumos ha metido, sin tirar agua, con cuidado gordo, dale dale, dos eso era todo, nomás quería mojarme, está rica, dónde voy a meter flaca, que me agarro todo el derecho y patan usted no va patan, yo resulta que sí estábamos en la cocha de Pika Este es por blog, es video Hola Hola Chirrera Sí Río Salado Río Salado se llama este A ver gordo, prueba el río para ver si está salado Muy bien No está salado ¿No? No, está dulcecito Hemos sido engañadas Exactamente No, no somos engañados Más abajo está salado Más abajo Las piedras A ver gordo, prueba más abajo el agua No, no está Está igual Hemos sido engañados una vez más No te pude ir para allá Acuérdate que le pasó al caballero recién Y yo no lo vimos más, viste Nunca más apareció Nunca supimos La leyenda continúa ¿Qué pasó con el caballero? ¿Qué habrá pasado? ¿Qué sucedió en verdad? Dicen y cuentan la leyenda que en este río Justamente a las 3 de la mañana Se aparece un caballo sin cabeza Y después empieza a buscar su cabeza debajo de los ríos A mí me contaron tu historia Que cuentan la leyenda que en este río Es como una especie de, no sé, algo que pasa Que con toda la gente que usa polera roja o una camiseta roja se los lleva al río Hemos descubierto pepinos en el río Y papas Y papas Tengo una amiga que le gusta la papa Esta es para ti Sí 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 Sí, porque perdí el... El equilibrio El conocimiento La abuela Me traen Oh, que está fuerte el agua Sí, está pesado Mira, ese señor murió Blanquita, ve con el Kevin ¿Qué chiquillo? Cuídame en la silla El celular está ahí Se la está llevando al oscurito el Kevin Se la está llevando al oscurito el Kevin Ya me quemé Pero sí me quemé acá y me quemé acá ¡Tengo que el el a viviente y el aISHA! ¡No es que una comida se la he quedado! ¡Ay Dios! ¡No! 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 ¡No es que el ל� zelfs... Estamos perdidos aquí O sea, aquí te vas para allá porque te vas Sí, porque te cuido ¡Mira! 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 Preparándose para la entrevista ¡Ah! ¡Maquillaje! Mira aquí con toda la tenebrosa mienta ¡Eh! ¡Mira esta! ¡Teladeraña! ¡Wow! Le va a sacar una foto a Marturo para que va a ser la foto principal a otro nivel Esta cuestión debe estar pero llena de arañas, tarántulas ¡Dinosaurios! De ver acá ¡Oh, vi acá! ¡Ay, Dios mío! Hay una araña ahí ¿En serio? Sí ¡Ay, qué fea araña! En nuestra cueva tiene que haber araña Mira la lagartija ¿La miras? ¡Ay! ¿Dónde? ¡Oh, qué grande! ¡Oh, es un... ¡Súper grande! Un dinosaurio Es un dinosaurio Dije que había dinosaurio aquí ¡Viva! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Viva! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!